El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue... ¡Señor! Pues métele mano al queso que lleva todo el año nacite. ¡Madre! Hacía más tiempo que no comía así. ¡Venga! ¡Me llamo! No, no es usted, Mr. Martínez, no. Excuse me, please. Thank you. ¡Hasta tu morro! Acaba de llegar de Barcelona. Sí, sí. ¿Cómo estáis, macas? Avingute esta matina. Tenemos bastante whisky. Hay una caja, señorita. Mira, ya estamos motorizadas. Verá cómo se alegra, madre. La de cosas que vamos a hacer en un periquete. ¡El señorito! ¡No! 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 Gracias.